¿Qué pasa con el mercado bolívar? ¿Qué pasa con el mercado bolívar? ¿Qué pasa con el mercado bolívar? El Centro de Capacitación Técnico Privado en Conducción y Operador de Maquinaria Pesada. Multiservicios Hooker Track. Con resolución ministerial 0351, quebrado 2022. Ahora acreditada CEGIP. Multiservicios Hooker Track. Te invita a inscribirse a los cursos 100% prácticos en excavadora hidráulica, cargador frontal, retroexcavadora, moto niveladora, mini cargador, montacargas. Estamos ubicados en Avenida Circunvalación, a 7 cuadras del Casco del Minero, Zona Norte, Acera Este, número 350. Te ofrecemos asesoramiento para obtener tu licencia en categoría T. Ven y capacítate con los mejores. Multiservicios Hooker Track.